Platicamos de hace un ratito, donde una persona, por su problema auditivo, no le querían dar chamba. Incluso la mamá tuvo que ir a hablar al restaurante. Y le dijo, pónganlo de lavaplatos. Y le volvieron a decir que no. La mamá regresa y le vuelve a decir, bueno, pónganlo a trapear, a barrer, donde no tenga comunicación con nadie. Le volvieron a decir que no. Regresa la mamá y el chavo y le dice, oye, por favor, por favor. Es más, ponlo a prueba una semana y no le pagues. Ponle a hacer lo que quieras, aunque no le pagues. Y fue solamente así como decidieron contratarlo y caer en cuenta del error que estaban cometiendo en no haberlo contratado antes. De lo mejor, como trabajador y sobre todo, amigos del auditorio, que ellos aprendieron a hablar ahora, hasta un segundo idioma. El caso es que dudaban contratarlo por sordera en un restaurante sushi, y acabó enseñando otro idioma a sus compañeros. José Carlos se llama a este chavo, este que están viendo aquí en sus pantallas. Quien tiene sordera pedía solo una oportunidad y ahora no se arrepiente de su decisión. José Carlos Noriega, joven guaymense que padece sordera, llegó a un local de suchis a pedir trabajo, pero en un principio dudaban contratarlo por su condición. No, si estás sordo. Te vamos a hablar y no nos va a escuchar. Y nosotros no sabemos lengua de señas. Entonces, pues no, vas a ser un problema al final de cuentas aquí en la chamba. El dueño del restaurante le dijo la última decisión a su hermana luego de que hablara con su mamá. Él es mi hijo, José Carlos. Él no escucha. Ya está buscando trabajo, señaló la madre con valentía. Dudaban en contratarlo precisamente por la situación de la sordera. La ampliada no supo qué decir, ni recuerda el gesto que hizo, pero luego la madre de José Carlos siguió explicando. Fíjate, él tenía mucha ilusión de trabajar en otro lugar de Sushi, muy reconocido. Aquí en Guaymas continuó la señora. La mamá le pidió que lo contrataran de la valosa y le dijo que no se iban a arrepentir, pero se lo negaron. O sea, la mamá le ponía todo en charola de plata y le decían que no. Por último, ella insistió en una sola oportunidad. Le dijo que lo pusieran a hacer algo, lo que quisieran durante una semana sin pagarle, pero que lo dejaran probarse, pues confiaba en que no se iban a arrepentir en confiar en su hijo. La encargada del negocio de Sushi accedió a comentarlo con su hermano y el muchacho agradeció con señas. Luego llamó a su hermano, quien le dejó la última decisión a ella. Decidí darle la oportunidad de trabajar con nosotros. Lo pusimos a prueba y fue una buena decisión, sentenció la joven que optó por contratar a José Carlos. Ahora José Carlos trabaja en ese mismo lugar desde hace dos años. Ha ganado varios premios como empleado del mes, es dedicado, sabe inglés y enseñó el lengua de señas mexicana como nuevo idioma a sus compañeros. O sea, ya todos aprendieron ahí. Qué chulada, ¿eh? También destacan que es puntual y está dispuesto siempre a seguir aprendiendo a mejorar y demostrar lo que puede lograr. El joven hoy en día está estudiando gastronomía por su amor por la cocina, lo que enorgullece a la joven que tomó la decisión de contratarlo. Para finalizar, ella dijo el siguiente mensaje, si tienen la oportunidad, dejen que ellos también cumplan sus sueños, que se realicen y también aprendan todo lo que ellos pueden enseñarnos, porque él es una lección que me ha dejado en mi vida. Imagínense ustedes, amigos del auditorio, qué bonita historia de este joven que batalló muchísimo para que le dieran trabajo, le cerraban la puerta una, otra y otra vez. Su mamá, en un afán por impulsarlo a conseguir un empleo, iba y platicaba con los dueños de ese restaurante y le decían que no. Le tenían prácticamente cerrada la oportunidad de trabajo y al final de cuentas logró conseguirlo. Le repito, esta es la historia de esta mañana.